Hola a todos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Hoy cambiamos de palo al Comodores 64, un ordenador para mí muy desconocido y también para la inmensa mayoría de la gente porque no triunfó del todo aquí en la península. Hace unos programas en directo que tenemos los fines de semana, pudimos contar con la presencia del gran Vieno Martí, al cual mando un saludo desde aquí si me está viendo, y al cual tuvimos el placer de escuchar hablándonos de este ordenador. A colación de esto os saco a continuación un vídeo que hice hace unos meses para Retroactivo TV. Os recomiendo que os paséis por su canal porque dentro de poco habrá nueva entrega de Retroactivo TV. Podéis disfrutar de sus podcasts, también del Fanboy Podcast, que tenemos segunda entrega dedicada en este caso a la Virtual Boy. Y a lo que iba a decir, este vídeo lo hice hace unos meses ya para ese Retroactivo TV y es de un videojuego llamado New York City, como digo, para Comodores 64. ¿Qué es New York City? Os estaréis preguntando. ¿De qué va esta historia? Pues bueno, esta historia de New York City no es otro que el que se podría considerar el padre-abuelo, por así llamarlo, de la actual saga Grand Theft Auto. Yo tengo una teoría al respecto y es que Rockstar, antes conocidos como DMA, provenían de este mundo, ¿no? Del mundo del Commodore 64, luego del Commodore Amiga, antes de transformarse en Rockstar. Y bueno, incluso con DMA llegaron a publicar su primer Grand Theft Auto en PC y en PlayStation 1, ¿no? Bueno, el caso es que vais a quedar alucinados, esto es auténtica arqueología videojuegile, auténtica arqueología videojuegile, vais a quedar alucinados de las semejanzas que tiene este título New York City con el título de Rockstar Grand Theft Auto. Os vais a quedar alucinados y mi teoría al respecto es esa, que yo creo que esta gente al provenir de ese mundo creo que conocía el juego y que se basaron en él para desarrollar posteriormente de forma muchísimo más compleja, lógicamente, que este título de principios, de la primera mitad de los 80, de los años 80, pero se basaron en él de alguna manera, estoy casi seguro al 100% para realizar su juego. Si no, mejor que veáis el vídeo por vosotros mismos y que juzguéis porque el parecido es auténticamente asombroso. Y si ya se lo comparamos con GTA IV, el cual se desarrolla el Liberty City, como sabéis, la recreación virtual de New York, ya ahí damos de lleno en el clavo y es que es increíble. Juzgad por vosotros mismos. Os dejo con la intro y nada, y después de la intro ya podéis ver el vídeo. Venga, un saludo y espero que os guste. Adiós. 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 Bienvenidos a New York City y por extensión a una nueva entrega de Retroactivo TV. Soy Bisharma y hoy vamos a regresar casi a la prehistoria de los videojuegos haciendo un poco de arqueología, concretamente al año 1984, para conocer este título, New York City, que nos venía de la mano de Synapse Software. Aquí a Europa el juego nos llegaría dos años después, concretamente en 1986 y distribuido por Americana Software. New York City es un juego para Comodores 64, en el que como turistas el objetivo del juego será visitar los 12 espacios más memorables de la Gran Manzana con un único objetivo, hacerse con la llave de la ciudad. Dichos puntos de interés, que no pueden ser visitados en el momento que queramos, sino que un marcador que tenemos abajo nos irá indicando el momento correcto en el que debemos de visitarlos, ya que si vamos antes estarán cerrados. También se identifican con sitios tan conocidos como el Empire State Building, el Zoo en Central Park o el edificio de las Naciones Unidas. También podremos ver aquí una representación del World Trade Center, si efectivamente salen las torres gemelas y aquí las encontraremos sin ningún tipo de censura. Aunque el mapa es un rectángulo de grandes dimensiones, por cierto, para ser un juego de 1984, los puntos de interés dentro del mismo se generan aleatoriamente tras cada partida nueva que comencemos al juego. Dentro de cada punto de interés deberemos de completar una serie de minijuegos diferentes entre sí. Una vez completado el minijuego correspondiente al punto de interés que hemos visitado, saldremos al exterior y el marcador nos indicará el siguiente punto de interés a visitar, así hasta completar los 12 existentes dentro de la Gran Manzana. El objetivo final, como bien dije al principio del vídeo, se trata de llegar al ayuntamiento y conseguir la llave de la ciudad. El juego tiene su propio reloj interno y entre las 12 de la mañana y las 4 de la tarde todos los puntos de interés cerrarán sus puertas a excepción del mercado, el cual deberemos de visitar y realizar un minijuego consistente en comer 10 hamburguesas. Una vez realizado saldremos al exterior y los puntos de interés volverán a abrir sus puertas y deberemos de seguir visitándolos en el orden que se nos propone. La ciudad puede ser visitada tanto en metro, como en coche, como a pie. Incluso nuestro coche, que podemos dejar aparcado en cualquier parte de la calle, puede ser confiscado por las autoridades y llevado a lo que es el depósito. Allí solo podremos recuperarlo tras pagar una sustancial suma de dinero. También existe un hospital que si nos atropellan o tenemos un accidente en coche, iremos a él y también se nos descontará dinero por el tratamiento que nos ofrezca. Como habéis visto hasta aquí, el juego ya empieza a recordar en exceso algunos de los juegos más actuales que tenemos en estos momentos y que, por cierto, gozan de muy buen éxito. Por si aún no os habéis dado cuenta, New York City guarda muchas similitudes con el actual Grand Theft Auto. La obra maestra de Rockstar y, precisamente, en este juego podemos ver perfectamente cómo se sientan las bases de lo que serían los actuales santos. Y es que en New York City tenemos todos los elementos que se pueden observar en la actualidad en cualquier sandbox. Tenemos un mapa gigante ambientado en una ciudad, en este caso Nueva York, podría bien ser la Liberty City de GTA IV, pero también tenemos la posibilidad de visitar la misma tanto a pie como en coche, algo muy distintivo precisamente de los Grand Theft Auto, y así como también en el propio metro. Existe una línea de metro con varias estaciones a las cuales podemos acceder en cualquier momento. También tenemos la posibilidad de acceder a diferentes edificios o a diferentes interiores. También podemos ver perfectamente una representación del tráfico. Otra similitud con Grand Theft Auto es precisamente lo que comentaba anteriormente. Te pueden atropellar o puedes tener un accidente en coche y te devuelven al hospital, en cuyo caso deberemos de pagar una factura exactamente igual que lo que vimos en Grand Theft Auto. Otra característica que nos recuerda precisamente al Grand GTA es que, por ejemplo, podemos coger nuestro coche, aparcarlo en cualquier parte de la ciudad, pero si lo dejamos ahí, enseguida vendrá la grúa, nos lo confiscará, nos lo llevará al depósito y solo podremos acceder a él tras pagar una suma de dinero. Pero esto mismo lo podemos ver hoy en día en el actual GTA V. Y es que no vamos a decir aquí que Grand Theft Auto sea una copia descarada de New York City, pero siendo Rockstar, anteriormente conocida como DMA, una compañía que proviene precisamente del mundo de los 8 bits, del Commodore 64, del Commodore Amiga, bien pudieron haber jugado a este juego en su día e inspirarse años más tarde para crear su celebérrimo Grand Theft Auto. Pero ahora solo os queda la posibilidad de jugar unas partidas a este juego y juzgar por vosotros mismos si mi teoría de que Rockstar se inspiró en él para crear su Grand Theft Auto es cierto o no. En todo caso, New York City es un juego muy entretenido. Un juego también bastante desconocido, pero al que hay que darle el mérito de sentar las bases de lo que son los actuales sandbox. Y, por supuesto, como nota final, cualquier amante de los videojuegos no debería dejar de echar unas partidas a este New York City. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!